Gracias, muchas gracias. Un blues de la parte más negra de Valencia. Que también la tiene, cómo no. ¿Todo bien? La canción que viene probablemente es una de las canciones que como me gusta decir muchas veces, es uno de esos temas que vosotros al final, porque por mucho que quieran las compañías de discos, las radios, los periódicos, la televisión, etc. Los que al final deciden qué es lo que va a pasar a pertenecer a la banda sonora de cada uno de vosotros y qué es lo que os quedáis y lo que no os quedáis. Eso es vosotros, nadie os obliga a ello. Y este tema nunca terminaré de estar suficientemente agradecido como para decir que fue el que nos cambió de un cajón a otro. Y la canción hace así. ¡Hopo! ¡Hopo! Se va arir a mi número! ¡Hopo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!